Ingeniero, muy buenas tardes. Tenemos novedades con el rubro de la carpintería. Por favor, ¿de qué se trata? Bien, primeramente agradecer aquí la cobertura de Río TV y por lo cual nosotros queremos hacer el anuncio público de la primera feria de muebles en madera que se llama Carpintería El Porteño. Entonces, para lo cual nosotros estamos haciendo la primera conferencia, invitándoles a toda la población del municipio que se va a realizar este evento del 18 al 25 de septiembre. En el lugar ubicado tenemos el Coliseo Nuevo de los Penocos, donde se va a demostrar todo tipo de muebles en madera, para lo cual invitamos a toda la población que se apersone. También como objetivo de esto, pues tiene el fin de reactivar la economía en el rubro de la carpintería. ¿Cuántos carpinteros se han apuntado para realizar esta feria? Por el momento tenemos alrededor de 35 carpinteros que se han asomado aquí por la oficina y que también tienen la iniciativa de llevar este evento de forma exitosa. ¿Se va a clasificar en trabajos especializados, por ejemplo, en tallados, en muebles? ¿Cómo va a ser la participación? Evidentemente se va a clasificar. Los mejores trabajos se tiene previsto premiar, incentivar a los cuatro mejores que tengan un buen trabajo en el tema de la artesanía, ya sea en tema de mesas, sillas, roperos. Eso lo vamos a ir desglosando. Y de acuerdo a eso vamos a dar incentivo a los cuatro mejores. Eso se tiene previsto dentro de nuestro proyecto. ¿Se ha hecho la invitación extensiva a todos los que quieran participar o exclusivamente de una asociación? Se ha hecho la invitación a todos los carpinteros de forma escrita para que se pueda llevar este tipo de evento y de los cuales alrededor de 35 han podido ir asistiendo a la fecha. Ya, se va a tener un horario de atención al público seguramente. ¿Qué día va a ser la inauguración? El día domingo 18 de septiembre, con la presencia de nuestras autoridades nacionales, departamental y regional, vamos a estar llevando inicio. También con el apoyo de las organizaciones sociales, vamos a estar llevando este evento en el Coliseo de los Penocos. ¿Se ha coordinado esta actividad con las autoridades del municipio? ¿Va a haber invitados especiales de repente? Sí, estamos invitando a la alcaldía, también a nuestras autoridades de las organizaciones sociales y también a otras instituciones vamos a estar invitando. Los animales a los demás carpinteros que tal vez no han asistido a las reuniones aquí del ABT, pueden exponer sus productos. Eso es importante, es una gran oportunidad para que nosotros podamos promocionar nuestro trabajo. Y eso es importante, hay que hacerlo. De alguna manera, yo estoy muy agradecido con los auspiciadores que están haciendo aquí el ABT. Bueno, la verdad que me siento muy contento. Gracias. La iniciativa de los hermanos del ABT es muy buena, por eso hacemos la invitación a todos los carpinteros, ya sean de asociaciones y trabajan libremente, a participar en esta feria, ya que va a ser la primera feria denominada Feria del Mueble en Madera, El Porteño. Hacemos extensiva la invitación también al público para que venga y visualice la calidad de muebles que va a haber y vamos a tener infinidad de muebles para la exposición. Bueno, seguramente va a haber algún que otro cliente que quiera hacer muebles a pedido, ¿eso también es posible? Lógicamente vamos a también tener nuestros catálogos a disposición y nuestras tarjetas para que podamos hacer el contacto para tener más variedad.